Cuba anunció sus nuevas medidas para racionar el consumo del gas licuado en medio de la escasez en la isla. Por ejemplo, ahora una familia cubana de dos personas tendría que comprar un cilindro de este gas por la cartilla de racionamiento cada 35 días. Rolando Nápoles tiene más. Hasta poco más de un mes tendrán que esperar ahora muchas familias en Cuba para adquirir el gas licuado que usan para cocinar. Tras las nuevas medidas de racionamiento impuestas por el régimen ante su nueva escasez en la isla. En las condiciones actuales donde las refinerías no están en estado limitadas por falta de crudo, pues realmente solamente con la producción nacional se llega alrededor del 20% del consumo. Un comunicado a la estatal Unión Cuba Petróleo, CUPED, dijo que las familias de dos personas tendrán que comprar un cilindro de gas licuado cada 35 días. Los de tres y cuatro miembros cada 32 días y los de cinco solo una vez al mes. Estos clientes, sin embargo, no podrán comprar este gas por la libre. El gobierno cubano no ha querido paralizar el consumo de fuel, de gasolinas, de otros derivados del petróleo, que seguramente que también van a entrar en épocas de racionamiento. Y lo que ha hecho ha sido paralizar el consumo de gas licuado de petróleo, que es el que se utiliza por las familias, sabiendo que al que proteste en Cuba se va a encontrar con una represión por parte de las autoridades que impedirá, lógicamente, el ejercicio de sus derechos. Los cubanos, con contrato para comprar el gas licuado liberado y los negocios privados, tendrán ahora que adquirirlos cada dos meses. El economista Elías Amor, en su blog Cuba Economía, cree que esta nueva escasez no es culpa de las sanciones de Washington. Como dice el régimen, a la empresa cubana Panamericana S.A., encargada de buscar los suministros de este gas para la isla. El problema fundamental radica en que el gobierno cubano, que es el dueño de este negocio, el negocio del gas, el dueño de toda la economía, no tiene el más mínimo interés en satisfacer las necesidades de los cubanos. Lo viene demostrando desde hace 61 años. Por otra parte, el régimen también le envió otra nueva advertencia a las familias cubanas. Esta vez, aquellas que no le dan de baja de sus cartillas de racionamiento. Algunos de sus miembros, o que muere, o que sale del país por más de tres meses, les dijo que estaban recibiendo una cuota de alimentos, que advirtió, no les corresponde. Actualmente en el registro de consumidores se afrontan muchas dificultades con consumidores que se encuentran residiendo fuera del país y permanecen incluidos en el registro de consumidores. De otras personas que han fallecido y los familiares no han acudido a darle baja. Y el nuevo racionamiento de gas licuado en Cuba afecta a más de un millón 700 mil clientes en toda la isla. El régimen ya advirtió que este se mantendrá hasta que no haya un suministro estable de este gas en todo el país. Rolando Nápoles, América Noticias. Rolando Nápoles, América Noticias.